Así es, claro que sí, el pisco para nosotros es una bebida bandera, es un destilado fino y por supuesto nos alegra también el que se esté posesionando en el mundo entero, gracias a las iniciativas como la de nuestra querida Gladys Torres. Pero remontémonos un poco a esos años de inicio de usted que se dedica a la poesía, a la música sobre todo y es oriente de su bella ciudad Cabana. Así es, bueno, nosotros en aquellos tiempos alejados de lo que es la televisión, la radio, bueno la radio sí llegaba pero unas emisoras, algunas emisoras, entonces teníamos por costumbre los chicos de Cabana leer mucho hacia así a veladas musicales, literarios musicales, lo que ayudaban los curas en la parroquia de Cabana y eso ayudó a enriquecer a todos, casi todos en mi pueblo cantan o recitan o hacen teatro, entonces tengo recuerdos de Cabana muy muy hermosos en donde primaba el amor, la unión, la solidaridad y todos los chicos del pueblo como era pequeño éramos como hermanos. A ver, vamos a conocer parte de los integrantes. Ricardo es un drome, es un drome, es un drome, es parte también de Inti Diplomatic y bueno, aparte de eso es un gran emprendedor porque tiene pues, maneja todo lo que son páginas web y ahí le digo para que le diga algo en resumen. Bueno, yo soy Antonio, bueno, buenas tardes ante todo, mi nombre es Ricardo Palazos, soy gerente general de Era del Software SAC, empresa en la actualmente vendamos servicios de todo lo que es referente a las tecnologías. Pero le presento a Eduardo, que es un fuerte de la redacción, Bausatino también, comunicador social y tenemos a Erika. A ver, ¿qué están haciendo las preguntas? Sí, buenas tardes. Sí, yo me encargo en el área de redacción de Inti Diplomatic en todos los espacios, cultural, empresarial y la diplomacia en sí. Mi nombre es Erika Campos, también soy Bausatino y bueno, yo me dedico a lo que es el área audiovisual. El área audiovisual es lo que implica lo que es la fotografía, los videos, todo lo que es relacionado a las comisiones que va a Inti Diplomatic como medio de comunicación. Pero y aparte de todas esas actividades que tiene con estos proyectos tan interesantes, ¿le va a quitar tiempo para seguir escribiendo que es lo que tanto nos gusta? O sí, hay un tiempito por ahí. Se lo juro que a veces estoy yendo en el carro y estoy en la parte de atrás y estoy escribiendo, ¿no? O sea, yo escribo como locas todos los días, es como comer, es como un ritual para mí escribir. Hay días que puedo hacer diez poemas como hay días que no puedo hacer ningún poema, pero realmente yo respiro, yo vivo cantando, tarareando canciones, esa es mi vibra. Realmente vivo para cantar y para hacer poesía y para hacer todo lo bueno y todo lo positivo en favor de la sociedad. Y eso es el compromiso de los periodistas también, es una misión muy noble que tenemos que ser luz para los demás, ¿no? Gracias por ver el video. ¡Gracias!